Cómo estás creciendo niño mío, tu risa ilumina como el sol. Creo que fue ayer el primer día, hijo de mi sangre y de mi amor, cuánto vi en tus ojos la mirada de tu madre dulce amanecer. Y besa en tus manos la esperanza de ser hombre y permanecer. Cómo has crecido mi pequeño amigo, cómo me gusta escucharte hablar. Y que juguemos y caminemos juntos y soñar, compartiendo tu ilusión y tu verdad. Hoy quiero que duermas en mis brazos, hoy quiero llenarte de calor. Cómo estás creciendo niño mío, dulce mío, hijo de mi amor. Por haberte lavado las manos y desayunar. Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos. Y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa. Y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre se inventa. Te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal. Por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos. Y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa. Y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta. Te quiero por haberte lavado las manos y desayunado. Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá. Por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Gracias por ver el video.